Lo prometido es deuda. Aquí tenemos vuestras intenciones que hemos traído a los pies de la Virgen. Hemos rezado el rosario por vosotros y siempre os tenemos en nuestras oraciones. Pues hasta que volvamos a subir juntos, estamos aquí rezando por vosotros todo el tiempo y os echamos de menos. Y pues eso Dios quiere. Hasta muy pronto. Un abrazo de Medjugorje.